TELEPATÍA CÓSMICA Usted creerá que con los acontecimientos que acabo de relatar se termina esta historia y colorín colorado este cuento se ha terminado. Lógico. Y luego de que el superhéroe de la historia, Don Bosco, bate a los malvados y se queda con la princesa de la leyenda, todos en el pueblo volvieron a ser felices y comieron perdices. Pero no, esto no es un cuento de niños. No crea, señor lector, que estoy celoso de Don Bosco. Al contrario, es un buen muchacho, pero no se puede ir repartiendo trompadas por todas partes en la vida. Hay cosas que no se pueden arreglar con violencia, y los violentos hechos ocurridos en el banco de aguante y en los grandes almacenes nunca podrían haber revestido lo principal de esta historia. Lo más importante está por llegar, y usted lo reconocerá por el compromiso afectivo involucrado en las personas. Por el dolor y la alegría, por el llanto y la risa, por la diferencia de tamaños sentimentales que hace que unos sufran mientras otros gozan, o que simplemente todos dejen de sentir. Creo que lo más importante de esta historia ni siquiera ha comenzado. Transcurría el tiempo y yo me sentía cada vez más incómodo viviendo en lo de mis amigos. Y no podría explicar muy bien por qué, debido a que el trato por parte de ellos era muy bueno. Hasta me atrevería a decir que cada vez era mejor. Parecía que disfrutaban de mi compañía allí, en el seno de su hogar. En especial Jimena, que me dispensaba un trato tan especial que parecía como si yo hubiese hecho algo por ella, cuando en realidad era ella la que había hecho todo por mí. Hasta mi ridícula amistad que cada día se fortalecía más con Don Bosco, se debía pura y exclusivamente a su intervención. Por un lado, no deja de ser cierto que yo, a la amistad de mi nuevo amigo, la sentía sincera, auténtica, siempre intentando protegerme y procurar mi bien. Pero tampoco me puedo engañar. Cada vez que mi buen amigo me hacía un favor, y que eran muchos, yo no podía saber si lo hacía por la gran amistad y aprecio que sentía por mí o para satisfacer los deseos y requerimientos de su adorable Jimena o repartía sus intereses entre ambas motivaciones. Eso me hizo pensar hasta qué grado puede uno amar a una persona para llegar quizás a creer que quiere o desea cosas que en realidad no desea o le son indiferentes. Y se las cree, pero en el fondo no hace más que satisfacer los deseos de otra persona por la que siente un loco amor. La cuestión es que cada vez que, de una u otra manera, mi amigo me manifestaba a través de sus actitudes, propuestas y ofrecimientos, su sincera amistad hacia mí, yo no hacía más que recordar aquellas palabras que Jimena había pronunciado una vez estando de visita en la clínica donde yo me encontraba internado. Lo peor que le puede pasar a mi Bosco es que yo me enoje con él. No lo puede soportar. Prefiere arriesgar su vida en cualquier operación comando, había dicho entonces, y sus mismas palabras volvían una y otra vez a mi mente, machacándolas sin piedad. En virtud de los diferentes horarios de trabajo, aunque los de Don Bosco eran los más irregulares, por obra y arte de las meras casualidades, yo solía pasar largas horas en la casa, coincidiendo estos horarios con los de Jimena, que los aprovechaba para los quehaceres de la casa y para descansar, mientras yo, de la misma manera que lo había hecho toda mi vida, cuando no trabajaba ni paseaba, me dedicaba a leer o a continuar la escritura de mi novela, sobre la que tenía una cada vez más certera idea de que no terminaría nunca. En estos mismos horarios a los que me refiero, cuando Jimena no se dedicaba a sus cosas, yo intentaba hacer lo mismo con las mías y entonces, como producto de la mayor de las casualidades, nos encontrábamos, ya sea en el salón de la casa o en la cocina, donde a veces solíamos charlar durante largas horas, sin poder advertir nunca el largo tiempo transcurrido o decidíamos jugar una partida de ajedrez, abriendo la simpática cajita que había recibido como obsequio de manos de Don Bosco, pero con iniciativa de Jimena. Aquella noche, por de más extraña noche, habíamos estado jugando Jimena y yo al ajedrez, hasta avanzadas horas de la noche, en un silencio demasiado exagerado y a través del cual lo único que parecía existir era el ¿Quién comía qué pieza a quién? Pero en realidad no era así. Me pareció por un momento que nuestras mentes se comunicaban telepáticamente, de tal manera que nuestros movimientos de piezas eran casi simultáneos, como si cada uno de nosotros hubiese sabido un segundo antes qué era lo que el otro movería. Jamás me había pasado algo igual. Es más, en varias oportunidades nuestras manos se rozaron, nuestras miradas se cruzaron. En aquel momento recordé sus manos aprisionando una de las mías en la clínica y que impulsivamente yo había retirado. ¡Qué distinta era la sensación y las necesidades ahora! El silencio permanecía. No estoy seguro que alguno de nosotros dos supiera lo que en aquel momento estaba sucediendo, pero sí que nuestra transmisión telepática empezaba a trascender. No quedaba circunscripta solamente al ajedrez. Aquel día, habiendo transcurrido ya tres meses desde mi llegada a Aguante, mi amigo Bosco quiso saber si me interesaría que él se diera una vuelta por lo de mi abogado para averiguar cómo andaba el asunto de la venta de la casa, en virtud de que debía viajar a primeras horas de la noche de ese mismo día a Buen Aire por un asunto que le había encomendado el comisario Basualdo. Volvería a la mañana del otro día. Me extrañó el ofrecimiento. Sentí un repentino escalofrío correr por mi espalda al escuchar el nombre de mi pueblo natal. Vino mi madre muerta a mi memoria y con ella toda la historia. Pero fue cuestión de segundos. Miré de reojo a Jimena. Me pareció ver en ella una expresión de asentimiento. Y acepté. Le di a mi amigo los datos y el domicilio del estudio del abogado y la ubicación de mi pequeña casita. Esa fue la noche en que jugamos. Jimena y yo, el partido de ajedrez más extraño de nuestras vidas. Jimena, siempre que habíamos jugado algún partido, terminaba haciéndome jaque mate. En general, ante las carcajadas y la sorna de mi amigo, si se encontraba presente. Pero esa noche no. Esa noche, Jimena no había podido. Y yo tampoco. Quedamos en tablas, con la sensación, creo que por parte de ambos, de que era el juego el que nos llevaba a nosotros. Recuerdo que esa noche llovió copiosamente. Era la primera lluvia que yo presenciaba desde que había arribado al pueblo. Era ya muy tarde de noche. Intensos chaparrones parecían descargar su furia sobre los tejados de la casa. Las pesadas gotas las pesadas gotas hacían su característico ruido sobre el vidrio de las ventanas. De tanto en tanto, el luminoso fogonazo del relámpago y unos segundos después, el roncotrueno. Y así transcurría la noche envuelta en su rutinario escenario. Hay gente a la que le produce temor este atropellado espectáculo de la lluvia, en especial durante las noches. Como a Jimena, a mí me ha resultado siempre una exhibición muy romántica de la naturaleza. Aproximadamente alrededor de las dos de la madrugada se escuchó el cerrojo de la puerta de la casa. Era Don Bosco, que volvía empapado por la intensa lluvia antes de lo estipulado. No había podido concretar lo encargado por el comisario debido a las continuas y fuertes lluvias registradas en toda la zona. No dijo qué era el encargue, pero parecía que el temporal había tenido su influencia, impidiéndole cumplir con el recado. No así, en cuanto a mi encargue, que sí pudo llevarlo a cabo y fue tanto el tiempo sobrante que decidió volver a su hogar y dormir plácidamente bajo el regazo de su amada. Hola, mi amor. ¿Qué dice mi bichito Elú? Jimena permanecía tiesa, acostada del lado derecho de la cama matrimonial, el que era a su lado acostumbrado, su abdomen sobre el colchón, de espaldas a Don Bosco, tapada hasta la nuca por una amplia frazada. Permanecía sin responder a su marido. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te sentí malita? No tengo nada, estoy cansada. Déjame dormir. Jimena se secaba con la mano una de sus mejillas. Mi amigo estaba sorprendido y empezaba a sentir miedo. No era su Jimena la que le estaba hablando, al menos no la que él conocía. Decime, chiquita, ¿qué tené? Yo hago cualquier cosa pa' que esté bien. ¿Tené frío? Don Bosco descubre parcialmente la pesada frazada. para introducirse dentro de la cama con su mujer. Pero está desnuda, toda desnuda. ¿Por qué, mi amor? ¿Está así sin ropa? ¿Qué? ¿No puedo estar desnuda en mi propia casa, en mi propia cama? A mi amiga se la escuchaba rara, muy rara, una mezcla de tristeza con enojo. Don Bosco se iba dando cuenta y se atemorizaba cada vez más. No sabía lo que le estaba pasando al ser que más amaba y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ayudarla en lo que fuera. Solo que le dijera qué era lo que le estaba sucediendo y qué necesitaba. No, sí, mi amor, podré hacer lo que vos querés. ¿Qué te pasa? Estás llorando. ¿Llorá? ¿Por qué llorá? ¿Alguien te hizo algo? ¿Qué pasó? Decime, mi amor, que lo rompo todo al que sea. No, Bosco, no, por favor. Nadie me ha hecho nada. Estoy cansada, me duele la cabeza. Déjame tranquila ya, se me pasará. Mañana estaré bien. Jimena continuaba tiesa como una estatua. Estaba tensa, triste, sin moverse, sus hermosos ojos cerrados. Su mano continuaba, de tanto en tanto, secando su mejilla. Don Bosco se sentía impotente. Estaba seguro que algo le sucedía a su Jimena y debía averiguar qué era para poder ayudarla. Pero debía ir con cuidado, pues no quería que ella se enojara. Se quedó en silencio y comprobó que ella también. Entonces pensó que eso era lo que ella quería y se lo dio. No sabía todavía por qué lo necesitaría, pero se lo dio. Se quedaría sin hablar todo el tiempo que fuera necesario, todo el tiempo que ella quisiera. Mientras tanto, sólo la miraba. Con tristeza y con profundo amor la miraba. Y no corría el riesgo de que ella se molestara porque estaba de espaldas. Lentamente, cuidando sus movimientos como para no despertarla, cuando en realidad Jimena estaba despierta y él lo sabía, fue saliendo de la cama mientras observaba, apenas por unos instantes, las pronunciadas curvas de su contorneada silueta desnuda. Y luego la cubrió, dejándola exactamente como estaba. Don Bosco, con sus calzoncillos largos y descalzo, quedó parado detrás de ella. La miró una vez más detenidamente. Jimena continuaba sin moverse. Recorrió con su vista toda la habitación buscando no sabía qué. Luego, decidió decirle apenas unas palabras para que ella entendiera que la dejaría sola. Me voy a ducharme, mi amor. Es todo lo que mi amigo dijo con voz pausada y baja, para no molestar demasiado a Jimena. Y se encerró en el baño. Me estaba muriendo, ahogándome. Por fin pude salir de debajo del abdomen de Jimena. Y como vine al mundo, mi cuerpo todo empapado por el sudor, corrí descalzo atravesando la habitación hasta llegar a la mía. Salí de allí con una extraña sensación de que él sabía. A la mañana siguiente, como todos los días laborales, Jimena y Don Bosco repitieron la conocida rutina del café caliente con medialunas. El diario en manos de mi amigo, Jimena sirviendo, llevando, trayendo. Yo no me animé. Primero los escuché desde mi habitación, charlando como si nada hubiera pasado. Por un momento, los espié antes de entrar en el baño. Todo parecía normal. Una vez dentro, escuché que me llamaban por mi nombre. Primero uno y después el otro. Escuché nítidas las dos veces. Quizás querían que supiera que ninguno me guardaba rencor. Bueno, respecto de Jimena, yo estaba seguro que no. Mi temor era en relación con la reacción de Don Bosco. Pero aunque continuaba siendo bruto, algo que no podría resolver en aquel momento, se lo escuchaba amable y de buen ánimo. Desde el baño, en voz alta, le respondí que cuando terminara de higienizarme, los acompañaría en el desayuno. Los tres compartimos el café con media lunas, aquella mañana, como si lo de la noche anterior hubiese sido una película. Desayunando, me enteré de boca de Don Bosco que mi abogado en buen aire había desaparecido, luego de haber vendido mi casa a un par de ancianos muy simpáticos, los que ya se habían mudado y estaban disfrutando de la misma. Mi amigo se había personado en la comisaría del pueblo y allí le habían informado que el letrado había cometido una serie de estafas similares. Tenía orden de captura y la policía estaba buscándolo por toda la región. Pero yo enfrentaba en aquel preciso momento una situación que significaba todo para mí y era lo más importante que me había pasado en toda mi vida, por lo cual todo lo demás, aunque cueste creerlo, no existía.